Es buena pregunta, ¿cuál es la forma en que medito? En realidad he descubierto muchas, pero con tan solo colocarme mis audífonos, colocar en la noche justo antes de dormir y después de tomarme mi magnesio, la meditación de Ho'oponopono, me acuesto, me pongo los audífonos y me voy con mis pensamientos hasta que me imagino que me quedo dormida y por ahí los audífonos amanecen en otra parte o cuando son los que son pegaditos a mí, los que son completos, hasta ni lo siento, ya estoy acostumbrada. Y también una forma de meditar estando despierta, que es ahí conscientemente, sentada en un lugar que te guste, en un rincón, pones una música linda y dejas que tu mente escuche lo que te está diciendo la meditación que estás escuchando. No escuches mucho tus pensamientos, los dejas pasar, que reboten, que vayan, que vengan y tú meditas. Acuérdate que la meditación no es para el propio... Ay, qué bello, eres preciosa, qué bello mensaje. En esta cocina hemos hecho mucho y seguiremos, si Dios lo permite, haciendo muchos encuentros para que ustedes cocinen con nosotros. Gracias por tanto cariño.